Dentro de los múltiples componentes que uno puede encontrar actualmente en los juegos de mesa, es interesante ver que sigue presente y sigue muy latente la aparición de juegos de mesa 100% de cartas. Y ese es el caso que tenemos el día de hoy, Barrio. Esta copia ya era echada salta para el lado y es un juego bastante simple en cuanto a cómo funciona. Cada uno va a intentar armar una panorámica con estas casas y el que tenga más puntajes final del juego gana. ¿Cuál es la curiosidad? Que los materiales de construcción son compartidos. Así que no siempre conviene construir en qué turno. Si dejo esta carta, el otro me la puede utilizar. Entonces van a pasar hartas cosillas simplemente con cartas. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Barrio, que está hecho para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Reglamento muy simple en cuanto a cómo funciona. Tenemos un par de reglas, un par de excepciones, pero el turno de cada jugador es bastante simple, el objetivo es bastante concreto también, un par de adaptaciones según la cantidad de jugadores, pero en general funciona muy muy bien. Tiene incluso un modo solitario ahí para quienes quieran probarlo. Está compuesto de cartas, donde vamos a encontrar primordialmente dos tipos de cartas. Por un lado las de materiales y por otro lado las de casas. En materiales tenemos diferentes tipos y diferentes cantidades, por cierto, que las pueden encontrar en la esquina superior izquierda. Dice cuántas cartas de ese recurso hay para cada una. Y es muy importante porque algunas casas entregan más puntaje que otras, algunos pueden ser más fáciles de conseguir que otros, así que van a tener que tener siempre en consideración ese elemento. Y además, entre estas cartas vamos a encontrar algunas cartas de borruño, que con mis amigos le empezamos a decir buñuelo porque no teníamos muy claro qué era el borruño. Así que si en algún punto del video le digo buñuelo, sepan que me refiero a esta carta del papel corrugado. Estas cartas van a formar su propia baraja y las vamos a estar obteniendo de diferentes formas. Después tenemos las cartas de casas y si bien tenemos de distintos tipos, comparten varias similitudes. Por ejemplo, todas se construyen con cuatro recursos. Hay algunas que piden más recursos de uno que de otro, algunas más infrecuentes, pero todas piden cuatro recursos, que están expresados en el lateral del lado izquierdo. Un poquito más arriba tenemos el puntaje que nos entrega esa carta cuando es construida y un símbolo que va a ser de utilidad para poder tener una acción especial. Y en los extremos inferiores de ambos lados también muestra algunos símbolos muy importantes. Tenemos dos líneas horizontales, tenemos una X, tenemos un rombo. Son muy muy importantes porque nos van a poder permitir ampliar esta panorámica que vamos a estar haciendo cada uno. Una carta de jugador inicial para el que más recientemente haya utilizado un lápiz, que por el reverso muestra también el modo solitario. Y cartas de ayuda para cada jugador, que son seis, pero vamos a usar una de estas por su reverso, que muestra cierta forma de puntuación al final del juego. Tienen letras en la parte de abajo, para la primera partida se recomienda la letra A, pero si quieren las pueden utilizar en el orden que ustedes quieran. Entonces, para iniciar nos vamos a la baraja de casas, porque cada jugador va a recibir cinco casas. Y estas cinco las va a observar, va a decidir con cuáles quedarse, y el resto las va a descartar. Supongamos que vamos a hacer una partida para tres jugadores, así que este jugador ve su mano, va a descartar estas dos cartas. Este jugador se quiere quedar con las cinco, ningún problema, y este jugador va a descartar tres. Todas las cartas descartadas las vamos a revolver, y después las vamos a devolver a la baraja central. Así que es muy importante este pequeño primer gran paso. Después vamos a recibir cartas de materiales, y vamos a recibir cartas según la cantidad de casas que hayamos devuelto a la baraja. Entonces, este jugador devolvió tres cartas de casas, recibe tres materiales. Este devolvió dos, recibe dos. Este no devolvió ninguna, no recibe ninguna carta. Y esas van a ser las manos iniciales de cada jugador. Después vamos a formar un mercado común, tanto de cartas de casa como de materiales, y vamos a dejar cuatro al costado de cada baraja. En este punto, si llegasen a aparecer dos cartas de borruño, o cuatro cartas iguales de materiales, las vamos a descartar, y vamos a revelar cartas de nuevo hasta que ocurra lo que tenemos aquí. Materiales distintos y no más de un borruño. Elegimos la carta de puntuación del final del juego, y ya estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie indefinida de turnos, donde cada jugador va a intentar reunir los materiales que pide cada casa, para construirla y formar una panorámica. Panorámica básicamente es una casa al lado de otra. Esa casa siempre tiene que estar en contacto con alguno de los símbolos que tenemos abajo. Entonces, por ejemplo, podría construir esta casa, y después esta casa que tiene el símbolo X, podría dejarla de este lado o de este lado. Y así se va formando esta panorámica. Básicamente es una casa al lado de otra. Si por X motivo construyes una casa que no coincide con ninguno de los símbolos, simplemente la voy a dejar a un costado. Y después, más adelante, podría llegar a cumplir la condición para poder unirse, y si no, simplemente formo otra panorámica, que va a entregar menos puntaje, pero igual puntúa. Siempre y cuando contenga al menos dos cartas. Las de una carta no puntúan. De esa forma vamos a jugar hasta que un jugador logre completar la cantidad mínima requerida de casas, que en el caso de dos jugadores son siete, y en el caso de tres y cuatro jugadores son seis. Cuando alguien tiene seis cartas frente a sí, vamos a seguir la ronda según quien haya dado inicio a la última ronda, para que todos podamos jugar la misma cantidad de turnos. Y después sumamos la puntuación. Ahora, ¿cómo consigo esos materiales? Ahí empieza lo interesante, porque no van a salir directamente desde nuestra mano, en cierto sentido, porque va a haber un mercado común de materiales, y hay ciertas condiciones para usarlo. Así que lo vamos a ir revisando punto por punto, para que les quede muy muy claro. El resumen del turno es una de cuatro posibles acciones, y están todas resumidas en la parte de atrás de nuestra carta que recibimos al principio. Recuerden que el reverso tiene una puntuación, esa no se está aplicando. Esto es lo que nos interesa. Y la primera acción es tan simple como robar una carta. Puedo robar una carta de las que están aquí arriba, en la zona de materiales, de la casa, al azar, ningún problema. Pero es tan simple como robar una carta. Obviamente con ciertas condiciones. En primer lugar, nunca puedo tener más de siete en mi mano. Si ya tuviese siete, no puedo robar una carta y después descartar otra. Simplemente no puedo añadir más cartas, si es que ya llegué al límite de siete, para que lo tengan siempre en consideración. El segundo turno es descartar cartas de casa desde mi mano y robar esa misma cantidad de cartas. Por ejemplo, descarto dos cartas de casa y robo en la combinación que yo quiera. Robo dos cartas de casa, robo dos materiales, robo uno y uno, robo este material de aquí que está a la vista y una casa boca abajo, ningún problema. Pero esa segunda acción es descartar X cantidad de casas y robar esa misma cantidad de cartas, en la combinación que yo quiera. Después tenemos la tercera y la cuarta acción que tiene que ver con el mercado de recursos, así que voy a hacer aquí un pequeño espacio para explicarles cómo funciona. Vamos a disponer un espacio al centro de la mesa suficiente para dejar diferentes cartas, que se va a denominar mercado común de recursos. Yo en mi turno podría, por ejemplo, jugar una carta en el mercado de recursos. Y esto va a quedar disponible para mí y para todos los jugadores. De aquí vamos a sacar las cartas para la construcción de nuestras casas. Y tiene obviamente algunas reglas. Por ejemplo, si no hay ninguna carta sobre la mesa, simplemente dejo una al centro. Todas las demás cartas siempre deben estar en contacto con alguno de sus lados, nunca en diagonal. Y después las siguientes cartas pueden seguir ampliando esta cuadrícula. Por ejemplo, dejo esta carta aquí, esta carta puede ir acá, después quizá va a ir otra carta acá, ningún problema. ¿Cuál es el límite? Nunca puede al final de mi turno haber más de 5 cartas en alguna fila o alguna columna. Durante el turno sí se puede, y ya van a entender por qué. Entonces, la tercera acción consiste en dejar una carta desde mi mano en el mercado común de cartas. Y gracias a eso voy a poder robar dos cartas de cualquier tipo. Misma condición que la anterior. Puedo combinarlas, puedo robar desde el azar, puedo robar desde las que están a la vista. Ningún problema en ese sentido. Lo interesante ocurre con la cuarta acción, porque la cuarta acción me exige dejar dos recursos sobre la mesa, y después de eso puedo hacer una de dos posibles acciones. Robar tres cartas o construir una casa. Y aquí cobra especial relevancia, esto de dejar recursos sobre la mesa. Supongamos que teníamos estos dos recursos en la parte de aquí, esto estaba de esta forma, y yo en mi turno voy a dejar dos cartas de materiales sobre la mesa, y voy a construir una casa. Quiero construir esta de aquí, que me pide tres maderas y una roca. Están aquí, así que voy a poder tomarlas, como puse dos cartas sobre la mesa, y después esta casa queda en mi zona de construcción. Esto se va al descarte y le toca a la siguiente persona. A esto me refiero con que no puedo terminar mi turno con más de cinco cartas en la mesa, pero eventualmente sí pueden haber más. Por ejemplo, están estas cuatro cartas acá. Yo perfectamente en mi turno puedo dejar estas dos cartas aquí, y construir esta casa. Pero aquí vienen varios detalles. Por ejemplo, hay seis ahora totalmente permitido, pero al final del turno no pueden estar esas seis ahí. Y lo que voy a hacer ahora es tomar todos los recursos, pero no puedo elegir los que me convengan. Debo tomar toda la fila o toda la columna. Y probablemente me van a sobrar materiales. Y ahí empieza un poco el problema, porque ahora voy a tomar todos estos materiales, y todos los que no correspondían a mi casa, van a ir a una zona de escombros personal. En este caso, estas dos maderas, tres maderas, y esta roca se van al descarte, pero estos dos recursos van a mi zona de escombros. Y como pudimos ver al principio del juego, elegimos una carta que me va a dar puntaje por borruños en mi zona de escombros, pero me puede quitar puntaje al final del juego. Quizás no. Quizás, por ejemplo, elegimos una carta como la carta D, que además me va a restar puntaje por los borruños, en lugar de darme puntaje. Entonces, no es tan simple como tomar todos los recursos que yo quiera, porque esto podría impactar muy negativamente en mi puntaje final. Y aquí está la esencia del juego, en el mercado común de recursos, porque yo en mi turno, perfectamente podría dejar todo esto aquí listo, dispuesto para que yo, en la próxima ronda, pueda formar esta casa. Pero después otro jugador quizás va a dejar estos dos ladrillos aquí, y se va a llevar esto, y va a construir una casa, y yo me quedé sin recursos. Entonces, no es llegar y jugar cartas en la zona del mercado. Y eso es lo interesante de Barrio. Por ejemplo, algo que vendí a la mala, es utilizar mucho las diagonales. Si bien no puedo poner esta carta aquí, por ejemplo, sí podría ubicar esta aquí, después esta acá, después esta acá. Entonces, así le dificulta un poco la decisión a mi oponente, para ver qué carta se va a llevar. Si se va a llevar mis cartas, por último, que se lleve algunas para el escombro, para que tenga ahí alguna válidez. Ahora, otra pequeña situación, ¿qué pasa si un jugador, por ejemplo, deja estos dos recursos aquí, se lleva estos cuatro, nunca pueden quedar separados estos recursos. Entonces, el jugador que los separó, va a unir este mercado. Y así, siempre vamos a mantener un solo gran mercado. Pero esa es la gracia de Barrio, en cuanto a cómo se construyen estas casas. Ahora, hay una quinta acción, que es gratuita, y siempre se puede hacer solamente una vez en el juego, que tiene que ver con los símbolos de las casas. Si se fijan, hay estrellas, hay lunas, hay flores, diferentes elementos. Y estos símbolos de abajo, determinan cuál puede ir al lado de otra. Y además de darme más puntaje, tienen otro sentido. Porque, si durante el juego, logro unir tres símbolos iguales, o tres distintos, voy a poder construir de forma gratuita, una casa desde mi mano. Aquí, por ejemplo, junté en una panorámica, tres casas de símbolo distinto, estrella, luna y flor. Desde mi mano, puedo jugar una carta, y mismas condiciones. Si se cumple alguna de las condiciones para ubicar en la misma panorámica, se une, me va a dar más puntaje al final del juego. Si no, se deja aparte, y eventualmente en el futuro, podría llegar a unir. Pero lo más importante es eso, que es solamente una vez en el juego, no puedo hacerlo reiteradas ocasiones. Entonces, de esta forma vamos a jugar, haciendo siempre una acción por turno, puedo robar cartas, dejar cartas en el mercado común, construir casas, ahí ustedes van decidiendo, hasta que eventualmente un jugador ubique la cantidad de cartas requerida para el final del juego. Supongamos que este jugador fue el jugador inicial, así que como él terminó el juego, los demás pueden jugar un último turno. Siempre es importante para que todos juguemos la misma cantidad de turnos. Si, por ejemplo, terminó este jugador, este jugador de aquí tiene un último turno, pero este jugador que inició no puede jugar otro turno, sino que la ronda termina ahí. Y ahora pasamos a la puntuación. Primero, el puntaje que nos entrega cada casa construida, dos puntos, tres puntos, un punto y se suba. Después, las panorámicas. ¿Cuántas casas componen esa panorámica? Mientras más grande sea, más puntaje entrega. La de tres, por ejemplo, entrega cuatro puntos, la de cuatro entrega seis, la de cinco nueve y así, va en aumento. Y finalmente, las cartas que tengamos en nuestra zona de escombros y nuestros borruños, que según la carta que hayamos elegido al principio, nos puede entregar puntaje o restar puntaje. Por ejemplo, esta nos entregaba dos puntos por burruño y nos restaba un punto por escombro. Así que se suma, se resta y quien tenga más puntaje se declara ganador o ganadora. Vamos ahora a un par de rondas de ejemplo para que les quede mucho más claro y pasamos a los comentarios. Muy bien, nos vamos a basar solamente en un jugador para que quede más claro. Ya pasaron un par de turnos. Hay una carta en el mercado común de recursos y le toca a este jugador. Este jugador va a dejar una carta aquí para poder retirar dos cartas de recursos. Va a ser esta de acá. Esto se repone y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador, va a hacer la acción de robar una carta. Va a robar esta carta de aquí, la lleva a su mano y se repone. Y el siguiente jugador va a descartar dos cartas de casa de su mano para robar otras dos casas. Quizá está buscando algún símbolo en particular. No lo sabemos muy bien. Le toca a este jugador de aquí y va a jugar las dos cartas de roca que sacó en su turno anterior. Y va a utilizar estas cuatro para poder construir esta casa. Esta casa que tiene el símbolo de dos líneas y dos puntos no coincide con ninguna de las que tiene acá. Así que simplemente queda a un lado. No le sobró ninguna carta, no había ningún borruño. Así que esto se va al descarte, no queda nada en su zona de escombros. Le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador va a ubicar dos cartas al centro de la mesa, pero va a hacerlo para robar tres cartas. Y va a robar una de acá y dos de acá. Perfecto, ningún problema. Mantiene su límite de cartas en la mano. Y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador va a robar una carta y así. Si se fijan es muy simple en ese sentido. ¿Dónde empieza lo complicado? Cuando empieza a armarse aquí este mercado común de recursos. Y se empiezan a robar, empiezan a reacomodar después lo que quedó, cuál me llevo, cuál no me llevo y así. Pero eso es barrio. Vámonos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego barrio. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta lo concreto que es el juego. Tienes muy claro lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo. Tu turno es una de cuatro posibles acciones. Interactúas con los demás jugadores en cuanto al mercado que está al centro. Pero igual cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, me gusta en ese sentido. Muy, muy agradable. Segundo punto positivo. No puedo dejar de destacar el aspecto estético del juego. Que ha sido premiado incluso en ese sentido. Las casas, cómo se combinan. El que, de hecho, yo al principio lo que hacía era dejar una casa al lado de la otra simplemente. Estos símbolos no coinciden. Pero si ubicas un símbolo que coincide con otro al lado. Efectivamente continúa la imagen que tiene al fondo. Entonces hace que efectivamente el concepto de panorámica sea como se presenta. Y eso es muy agradable. Da gusto ver cómo va creciendo este barrio. El punto negativo del juego sí. Que ya me pasó y lo pude confirmar, de hecho, con otras personas. Tiene que ver con la cantidad de jugadores. Porque cuando se juega de a dos o se juega de a cuatro, desconozco muy bien el por qué. Pero es muy frecuente que algunas personas construyan más que otras. Lo que no me pasó jugando de a tres. De a tres era un poquito más azaroso esto de saber quién va a construir cuándo. Porque en definitiva, el que todas las cartas tengan cuatro recursos y se jueguen números pares. Hace que ciertas personas, comillas, tengan más ventaja para construir. No sé si les pasó a ustedes. Ahí déjenlo en los comentarios si es que les ocurrió. Pero me dio esa impresión que jugando de a dos o de a cuatro, siempre quedaba alguien muy rezagado. O que estaba listo para construir y alguien le quitaba los recursos. Entonces, jugando de a tres, creo que van a sacarle mucho más provecho a este juego. No quiere decir que sea malo de a dos o de a cuatro. Al contrario, funciona bien. Pero sí podría haber un jugador que corra en cierta desventaja. Y me da la impresión también que tiene que ver con quién empieza. Para que lo tengan en consideración. Porque más allá de eso, muy muy buen juego. Nos ha gustado harto barrio. Lo estamos jugando frecuentemente. Probablemente parezca dentro de lo más jugado. Y muy probablemente lo va a seguir jugando. Así que muy recomendado barrio. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal. Quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!